Se abren las sesiones. Muy bien. Buenos días a todas, a todos, a quienes nos siguen a tener nuestra transmisión, a las señoras y señores comisionados expertos presentes, a la secretaría también. Muy buenos días. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? No. No tenemos cuenta. Bien. Esta sesión de nuestra comisión experta, la cuarta sesión ordinaria, tiene por propósito recibir en audiencia a dos destacados académicos a fin de conocer su opinión acerca de la forma en que deberán considerarse los principios en la nueva propuesta de normatividad constitucional, su importancia y su contenido. Se encuentra aquí en la sesión presencial, ¿cómo presentarlo? A don José Luis C. de Gaña, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, larga trayectoria académica, además fue expresidente del excelentísimo Tribunal Constitucional, entre muchas otras altas investiduras académicas. Y también entiendo nos va a acompañar telemáticamente la profesora Yanira Zúñiga Añasco, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, a quien, si está ahí la profesora Zúñiga, también aprovechamos de saludarla. ¿Está? ¿Se está intentando? Muy bien. Antes de comenzar la exposición, ¿se ofrece la palabra para algunos temas que quieran plantear los señores comisionados y comisionados? Simplemente quiero comunicarles que después de algunas gestiones hemos logrado conseguir una nueva sala para el funcionamiento de la comisión. Me puse en contacto con don Luis Rojas y también con don Raúl Guzmán, que es secretario general del Senado. Así es que vamos a sesionar a partir del lunes en la sala 4, que está en el tercer piso, al lado de donde está sesionando la Comisión de Derecho y Deberes. Vamos a estar al lado de una salita que es un poquito más grande para que también puedan caber con más comodidad en nuestro asesor. Muy bien. Sin más, quisiéramos ofrecerle la palabra a don José Luis C. Aegaña para que nos pueda ilustrar. Don José Luis, tiene usted la palabra. La idea es poder... Nosotros hoy día tenemos una sesión que es hasta la 1 de la tarde. Tenemos que escuchar también a la profesora Zúñiga. Apenas la podamos conectar, por supuesto, con mucho gusto. Y la idea es que usted nos puede ilustrar durante unos 15, 20 minutos de cómo ve el tema de los principios de la Constitución y que eventualmente también podamos hacer... Los comisionados y las comisionadas puedan hacer usted alguna pregunta o discutir alguna inquietud. Así es que muy bienvenido y tiene usted la palabra. ¿No suena? Saludos con el mayor afecto a todas y a cada uno de ustedes. Y créanme que me siento orgulloso de estar aquí y profundamente agradecido. Porque vienen a la mente tantos recuerdos al visitar este recinto lleno de tradiciones democráticas y constitucionales, en el cual muchas veces con alumnos y alumnas de mis cursos de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, de la cual soy también orgullosamente profesor titular, venía, ¿no es cierto?, a conversar con diputados, senadores y haceros sentir lo que es la democracia constitucional, particularmente vivida en el antiguo Congreso Nacional. Me alegra mucho saber que compartiré esta obra y algo más con mi antigua conocida, a la cual inicié en sus trabajos en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, cuando yo fundé esa facultad, Alira Zúñiga Añasco, de la cual he leído igual que de nuestra presidenta de la Comisión Técnica, doña Verónica, muchos de sus trabajos, aunque confieso que no los he leído todos, pero que ella me indique cuáles leí y cuáles me faltan por hacerlo. El tema que se me ha fijado yo lo tenía preparado para un texto, pero creo que dado que tengo nada más que 15 a 20 minutos, no los voy a leer porque me parece que lo más interesante de esta reunión son las preguntas y la eventual respuesta que yo pueda darle a esas preguntas de ustedes. Pero entonces voy a escoger, voy a seleccionar algunas ideas a propósito del tema de los principios, su forma, su contenido y su ubicación en la carta fundamental que ustedes están elaborando. Y entonces lo primero que se me viene a la mente a propósito de esto es que los principios suelen a veces intercambiarse con el concepto de valores. Y entonces, por ejemplo, la Constitución Española, en su artículo primero, se declara que son valores fundamentales del ordenamiento jurídico o supremos, lo que se señala a continuación como el Estado social y democrático de derecho con solidaridad. Los principios son, siguiendo al profesor alemán Konrad Giese, son directrices que no se encuentran acabadamente, minuciosamente elaboradas, porque tienen que ser más o menos enunciados decuetamente, con el objeto de que los principios se mantengan, se proyecten por muchos y muchos años, incluso por generaciones, porque cuanto más se proyectan, más solidez, más estabilidad y más continuidad democrática, le dan a la carta fundamental. Ahora, yo creo que ustedes deben, sobre la base de lo que me parece más importante para ustedes entregarles, pensar si los principios podrían quedar con el carácter de valores en un preámbulo. Los preámbulos son, recordemos, el ceñero de la Constitución de Filadelfia del 18 de septiembre de 1787, un conjunto, un núcleo esencial directivo de la interpretación y aplicación de la Carta Política. Es difícil redactar preámbulos, la Carta de 1833 era extensa, y de ello dejó constancia a don Joaquín Prieto. La Carta de 1925 tenía un preámbulo invocando el nombre de Dios y del carácter soberano de la democracia. Se ensayó en la Convención Constitucional un preámbulo y no quedó finalmente en el texto que se votó el 4 de septiembre. ¿Qué piensan ustedes sobre un preámbulo? Entre esas doce líneas, porque no puede ser más extenso que eso, yo creo que el preámbulo tendría que responder a tres preguntas o interrogantes esenciales. Con la intención que sea un fanal que ilumine, generación tras generación, el trabajo de los constituyentes y de los legisladores, de la justicia y de la docencia o de la academia, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. La primera pregunta es, ¿quién hace la Constitución? La Constitución la hace el pueblo, esa es la respuesta típica, a través de sus representantes democráticamente elegidos o designados. Pero lo hace en nombre de quién? De una nación, de una nación única, indivisible y ojalá permanente. Las dos preguntas que siguen son más difíciles, progresivamente más difíciles. Porque la segunda pregunta es, supuesto que estuviera resuelto que es el pueblo y la nación única que es la expresión política del Estado. Supuesto esa noción fundamental, pero la segunda pregunta, y que es muy difícil, ¿por qué se hace una Constitución? Ustedes no pueden eludir esta pregunta. Por mucho que cueste, por mucho que sea difícil, mi esperanza, mi optimismo, mi confianza en este proceso está en que tengamos, en primer lugar, el coraje. En segundo lugar, la lucidez. En tercer lugar, la disposición al diálogo, a la conversación. Y en cuarto lugar, a hacer nuestras las ideas valiosas que escuchemos de los demás constituyentes, o de los demás comisionados. Si no existe esa disposición, que está mucho más allá de un texto, es un etos, es un espíritu, es una manera de enfrentar un momento que al mismo tiempo que es promisorio, no ha sido exento de tragedias en la historia republicana de Chile, que es el momento que ustedes viven y que yo como ciudadano corriente también voy experimentando. Yo les pido que ustedes tengan muy presente, voy a volver al final de la exposición, a mencionar algo más sobre este punto. Pero, ¿cómo se logra este acuerdo fundamental? ¿Qué disposición de ánimo, de etos, de espíritu, tiene que ustedes demostrar para llegar a este consenso, este entendimiento que supere la anomia, que supere la conflictividad, que haga lugar a la paz, al entendimiento, a la justicia, a la igualdad, sin discriminaciones, sin exclusiones. Y en este tono que tiene el constitucionalismo, que es acumulativo. Chile es un ejemplo notable de diez constituciones con el nombre de tales, que significan una acumulación muy grande de enseñanzas, de historia, de triunfos y derrotas a lo largo de más de dos siglos de evidencia. Y la tercera pregunta es mucho más fácil ya. No tanto con la primera, quien hace la carta fundamental, ni por qué se hace, sino cómo se hace esta constitución. Y entonces ahí entramos ya en el terreno propiamente de esta conversación con ustedes, que son los principios. Los principios que ya les di una noción o una idea de lo que entiendo por tales, se hallan generalmente en la iniciación, en el comienzo, por algo que se llaman principios, del texto de la carta fundamental. Se agrupan allí, se nuclean allí con el título de base de la institucionalidad, como es la constitución vigente, o con el carácter de normas y bases fundamentales, como dice el texto de la reforma constitucional a la cual ustedes deben ceñirse. situados en ese lugar porque son el cimiento, la base, y por eso yo personalmente creo que ojalá que estuvieran institucionalizados, es decir, arraigados en el alma, en el espíritu, la cultura, la civilización, en el derecho a la población y en las prácticas políticas. Entonces se avanza, ¿no es cierto?, a principios que están dispersos porque hay muchos otros que se encuentran, por ejemplo, en la parte dogmática o en la parte orgánica de la carta fundamental y yo me voy a permitir citar para demostrar que esto es cierto. Están solo dos ejemplos de principios que están en la parte dogmática y de principios que están en la parte orgánica de nuestro texto fundamental. Es un principio, desde luego, aquel tan hermosamente recogido de la Constitución de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 que dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Ese es un principio. Ese es el legislador que tiene que irlo examinando, discutiendo, elaborando para sobre esa base fundamental lograr que todos podamos coincidir en que la educación tiene por objeto el pleno, dice, es un término reforzativo, el pleno desarrollo de la persona humana en las distintas etapas de su vida. Y es un principio también de la Constitución, ahora en la parte orgánica, aquel que aparece en el artículo 75 de ella que dice que la ley orgánica de los tribunales tiene por objeto lograr una plena y efectiva administración de justicia. ¿Qué es lo que es una plena y efectiva administración de justicia? ¿Qué exige? ¿Qué demanda más allá del justo debido proceso? Es una invitación a pensar. Los principios tienen esa gran capacidad convocante a reflexionar, a discutir, a intercambiar ideas con la intención de llegar a una solución consensuada que al menos sea mayoritaria como podríamos pedir en Chile. Hay otros principios, ¿no? Hay muchos otros principios que se podría citar, pero que quede aquí presente con lo que ya he dicho que qué importantes son, dónde deben estar ubicados, con qué redacción o texto deben quedar en la Carta Fundamental y ahora entremos a ver el contenido de ello que es la tercera gran cuestión que me han planteado para esta exposición. Yo he dicho ya y lo reitero que el derecho constitucional y el derecho en general la vida política, la vida social, la vida económica son procesos culturales civilizatorios de carácter acumulativo. No hay que despreciar nunca, nunca, nunca la historia. Al contrario, hay que apreciarla, hay que valorarla, hay que reconocer todas las enseñanzas con éxitos y fracasos que tiene y nosotros gozamos de una trayectoria republicana honrosísima estamos conscientes en los libros que yo he escrito abundan sobre este tema y acabo de llegar a la imprenta a la quinta edición de un cuarto tomo en el cual yo vuelvo sobre estos temas. Pero a propósito de la de esta otra de este otro camino hacia una nueva constitución me detengo entonces para decirles que he estado pensando no solo a propósito de la invitación que ustedes me han hecho sino que con la intención de que el libro sea leído y ojalá discutido yo no creo que el derecho sea una ciencia exacta es eminentemente prudencial pero es una invitación a ser progresivo hasta de abierto a los cambios a adaptarse ¿no es cierto? a esos requerimientos que va marcando el tiempo que siempre es un factor que debemos considerar. Y entonces desde la primera constitución con el nombre de tal más allá del reglamento de José Miguel Carrera o de los textos fundamentales de las heras o de los otros ya se notan principios se nota que Chile siempre ha sido una república Chile siempre ha sido una república democrática Chile siempre ha sido un estado especialmente a raíz de la constitución de 1833 un estado unitario Chile siempre ha sido un país que crecen que la soberanía reside en la nación única indesoluble fruto de esta trayectoria histórica que ya ha destacado voy a hacer algunos acentos en unos minutos más para demostrar que no es únicamente la nación abstracta que nos describe también Ernest Renan sino que es la nación como el pueblo soberano ejerciendo la soberanía en los términos que señala la constitución y la ley para decir en elecciones periódicas y también en referendos o plebiscitos sean locales o nacionales la nación chilena sin embargo experimenta nuevos principios en este proceso acumulativo de desarrollo de desenvolvimiento que es la demostración más palmaria de que el tiempo el tiempo no transcurre en vano y ustedes tienen que ser sensibles a eso darse cuenta ¿no es cierto? de lo que significa el paso del tiempo para irse adecuando al cambio de las instituciones a la adaptabilidad de ellas a los requerimientos de la comunidad política social y económica a los tropezos que hemos tenido y que tenemos que superar a los antagonismos a la lucha ¿no es cierto? yo fui miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación por reconciliarnos entendernos respetarnos aunque disquipemos profundamente nuestra manera de pensar pero seamos parte de una nación es ser parte de un plebiscito de todos los días como dice Renan a quien repito con aprobación este proceso acumulativo ha significado un aumento enorme de los principios tanto en el capítulo inicial en el preámbulo o en en la parte primera de las constituciones como el desarrollo que se advierte en su articulado posterior por ejemplo hoy día es un principio que quisiera destacar y que ustedes tienen que debatir para exprimir al máximo el sentido que tiene si es verdadero o no que Chile es un estado regional o si dista mucho 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 de ser porque aunque el artículo tercero lo dice enfáticamente y agrega que entre las regiones tiene que existir solidaridad que es otro principio fundamental la verdad es que estamos lejos y muy distantes de ser un estado verdaderamente descentralizado y desconcentrado que lo propio del estado regional pero es un principio que se reitera después en el artículo 115 de la carta fundamental al decir que a propósito de la solidaridad se explicitan ahí las condiciones que deben cumplirse con los objetivos de avanzar en esto deuda enorme que tiene el legislador de cumplir cabalmente y de las regiones que demandan mucho con esta forma de descentralizar y desconcentrar el estado para beneficio a la democracia pero son principios fundamentales en mi juicio igualmente los principios de supremacía constitucional artículo 6 especialmente de estado de derecho que no se nombra como tal pero está en el artículo séptimo sexto y séptimo especialmente este último y en lo que es la fisonomía de este gente abstracto pero todopoderoso en la práctica que es el estado que es el estado para los chilenos cuántos chilenos tienen una idea siquiera elemental un esbozo de lo que es el estado yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos no sabe lo que es el estado lo siente lo sufre lo espera lo reclama pero no sabe lo que es el estado uno se podría detener horas de horas a explicar este concepto pero hay una aproximación a este a este concepto en el artículo primero inciso cuarto de la constitución vigente el estado está al servicio de la persona el estado está al servicio de la persona y yo creo en esa verdad y yo creo que ese es un principio que tendría que ser constantemente porque eso es democracia eso es eso es tener el derecho por sobre el poder eso es sentirse parte de una comunidad que está protegida amparada y servida por este órgano que es creado por todos nosotros y mantenido por todos nosotros no solo con impuestos sino que de tantas otras maneras el estado está al servicio de la persona humana pero ahí viene un concepto que se incorporó y que volver a repetirlo es el concepto del bien común el bien común es un concepto que hoy día es parte diría yo de un vocabulario mundial no solamente de quienes tienen una antropología cristiana o que creen en este tipo de conceptos la unión europea por ejemplo tiene este concepto del bien común que lo aplica por ejemplo a todas las relaciones fronterizas bueno aquí en China nosotros tendríamos que también pensar en el bien común que voy a terminar después esta exposición aludiendo que se reintroduce a propósito de las bases o conceptos fundamentales del proceso constituyente que ustedes deben acatar el bien común ¿no es cierto? espiritual y materialmente entendido no son los términos que señala Juan XXIII en Mater Magistra o en las demás encíricas suya Paz Chiminter sino que en esta dimensión laica que se le da hoy día a este concepto también bueno ahí llegamos a otro concepto que es muy importante que se asocia con el bien común y se puede vincular también con el artículo primero inciso segundo y tercero de la constitución me refiero a la subsidiariedad que no está nombrada en la constitución pero que está inequívocamente aludida no solo en este artículo primero sino que en el orden público económico artículo 19 número 20 y siguientes con bastante nitidez yo creo que este es un tema candente que es un tema polémico pero que es un tema cautivante y necesario de esclarecer al máximo este concepto de estado social no es un invento de la constitución alemana que es el artículo 20 ni de la constitución española del artículo 21 es el resultado de una evolución del tiempo que ha impuesto un hecho que tendríamos todos que advertir que estar conscientes de él cuál es ese hecho que el bien común no se puede realizar únicamente por el estado que es imposible que no tiene todos los recursos que no los administra que no los promueve que no los canaliza que no los invierte eficientemente que necesita auxilio esto es democracia esto es participación esto es contribución a la realización de esa meta que es el bienestar incluyendo todos los derechos sociales en la medida en que sea posible ¿no es cierto? tener los recursos con que hacerlo yo creo que el bien común así entendido y la subsidiariedad así entendida está vinculada con la autonomía de los grupos o asociaciones intermedias y con la protección de valores fundamentales como la familia la seguridad la igualdad de oportunidades y otros conceptos que si ustedes quieren más adelante yo puedo echar a desarrollar pero que ahora prefiero dejarlos omitidos para echar en los minutos que me quedan a la última parte de mi exposición ¿cuál es esta última parte? ¿qué dicen las bases que ustedes tienen que respetar? el artículo 154 de la ley que los rige a ustedes y que me rige a mí también en ese artículo y con el epígrafe introductorio de bases y conceptos fundamentales se desarrollan numerosas son doce bases de las cuales yo voy a extraer voy a seleccionar solamente tres a las que me voy a referir en esta conversación con ustedes para tener la oportunidad de seguirla después con las preguntas y respuestas habiendo escuchado a Yanira Zulli la primera base es que se reitera lo que es una tradición en Chile la soberanía reside en la nación única e indivisible parte de la cual son todos los pueblos grupos tribus razas originarias y quisiera dejar constancia en mi mayor respeto y mi apertura a considerarlas con la mayor delicadeza e interés en su incorporación a la carta fundamental ojalá ojalá pudiéramos conversar de qué manera hacerlo en los minutos siguientes esa es la materialización de la soberanía porque espiritual y materialmente sigo la escuela francesa la escuela más que nada la escuela inglesa más que alemana la razón es un concepto espiritual inmaterial más que una concepción biológica como la de la nación en la concepción alemana gobinó etcétera se materializa a través de elecciones y plebiscitos periódicamente establecidos eso es participación política y yo creo en la democracia participativa que como los alemanes aquí digo tiene que ser algún día entendida como democracia directiva directiva con una constitución que no sea muy extensa porque si el legislador es sabio como espero que sea y los jueces lo son también como espero que lo sean y la doctrina corrobora o contribuye que así sea tendrían que darle vida a esta constitución que está latente esperando que sea llevada a la práctica a través de los mecanismos que podemos señalar de participación un segundo principio que es muy importante es el del estado social ¿por qué se discute tanto? ayer justamente por casualidad escuchaba y veía en la televisión alguien que decía a nosotros nos conforma que sea el estado de bienestar ¿pero qué es lo que entiende por estado de bienestar? le habría preguntado a esa persona ¿qué es para usted el estado de bienestar? a ver dígame y resulta entonces que uno podría perfectamente bien decir usted está aludiendo en el fondo al estado social porque está subrayando la necesidad de atender a las demandas sociales a los derechos de la primera segunda y tercera generación porque yo creo en la materialización de los derechos sociales a la salud a la protección de la salud a la educación a la previsión social al trabajo a la seguridad social a la seguridad humana al desarrollo humano y agreguen ustedes lo que estimen conveniente estoy abierto a eso pero ¿cuál es la diferencia con el estado concebido no en términos sociales que poner a la sociedad entonces en el primer lugar sino que un estado de bienestar en el welfare state de hace 50 o 60 años atrás ese concepto implicaba una sociedad civil muerta o desfalleciente por las guerras mundiales por la pobreza por la miseria por el egoísmo por la falta de entrega de generosidad subrayo el valor de la solidaridad en la realización del bien común ¿qué era lo que se veía en el mundo 40 años 50 años atrás? es un concepto con todo respeto lo quiero decir bastante obsoleto arcaico y que tiene una cuestión que es capital que significa decir que todo lo público es del estado y que la sociedad no tiene ninguna participación la sociedad civil yo estoy muy lejos lejos de Hegel y de todo eso sigo más bien en un rierto Bobbio la sociedad no tiene ningún rol ninguna participación en la realización del bien común desde luego esto no lo dice la base de la de la ley que ustedes tienen que respetar puesto que dice que esto se tiene que hacer a través de instituciones públicas y privadas esa sociedad civil quiera o no disgútenlo o no no es el estado de bienestar de 40 o 50 años atrás que está superado hay que buscar incentivos hay que buscar fomento hay que buscar las maneras de motivar la solidaridad porque sin solidaridad no hay subsidiaridad legítima sin solidaridad no existe la subsidiaridad invocable o defendible en un estado de los tiempos modernos hay otras bases pero yo no voy a entrar ahora al desarrollo de ellas que son más bien de la parte orgánica que no es parte de mi no es materia de mi exposición aquí quiero terminar según el presidente diciéndole que para mí es un honor que ustedes tienen que entender muy alto pocas veces yo he tenido la suerte la fortuna de estar en una reunión como esta no tuve participación prácticamente en la gestión la gestación de la constitución llamada en 1980 pero yo no la llamo así ya me invitó el presidente Lagos a participar incluso personalmente con él en capítulos completos de la gran reforma del año 2005 pero no he tenido mayor rol en las 67 reformas que se le han hecho en la carta fundamental a esta fecha de manera que estar aquí invitado por el señor presidente y en presencia de ustedes particularmente de Verónica Undurraga Valdés me resulta extraordinariamente diferente y lo agradezco sinceramente solo un deseo final que son las palabras a mi querido amigo y admirado amigo Carlos Fontabra le digo con toda sinceridad porque se las dije días atrás a reencontrar lucidez desde luego en todo su trabajo y prudencia lucidez es estar abierto estar sensible poroso a lo que quieran decir los demás de evaluarse a dialogar a conversar este país está enfermo de exclusiones de arbitrariedades no solo contra la mujer no solo contra no solo por razones del sexo no solo por los pueblos originarios en el trabajo en la conversación diaria en la prensa en los medios de comunicación en las profesiones pero junto con la la lucidez sean prudentes Chile me espera mucho de ustedes yo personalmente creo que ya es muy 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 extremadamente difícil pensar en otra oportunidad que la providencia lo bendiga y que tengan mucho éxito muchísimas gracias profesor sea créame que y creo representar a todos los miembros de la subcomisión el honor ha sido nuestro muchísimas gracias vamos a volver con usted en un segundo para que podamos escuchar a la profesora Yanira Zúñiga profesora de la facultad de ciencias jurídicas sociales de la Universidad Austral de Chile quien también profesora usted está de manera telemática le damos la bienvenida a la comisión la vamos a escuchar con mucho gusto también le hemos pedido que entre 15 20 minutos podemos escucharla y a continuación abrir una ronda de preguntas y comentarios tiene usted la palabra profesora Zúñiga muchísimas gracias por su intermedio señora de la Universidad quiero saludar quiero agradecer la labor de las niñas que mencionaban en este proceso y especialmente agradecer la defensa de la universidad que se puede hacer a la defensa de la administración y por supuesto con menos de la historia que es a lo propio que es una de las niñas de la universidad y esperamos que yo haya hecho muy muy importante la defensa de la universidad al haber tenido esta producción de nosotros que pertenece que si tienen alguna manera de las situaciones participemos en este proceso tan histórico yo voy a partir en lo que voy a hacer y lo que voy a hacer a propósito de la como el hecho de esta exposición a respecto de la persona de la de la de la de la de la de la la de la de la de la de la de la Gracias. 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 Icabalda. La doctrina que es un valor, un principio y un derecho fundamental, creo que no se puso recientemente de relieve, y es una cuestión de énfasis quiero creer, otras dimensiones de los principios que me gustaría entonces aquí ponerte a realidad una muy importante, la posibilidad de que esto se oriente a la reorganización social y no a solo eventualmente a la organización o reorganización política. Como los principios pueden organizar y reorganizar la estructura política, también pueden enfocarse en organizar o reestructurar lo social o hacer ambas cosas a la vez. Y tener por tanto vocación transformadora, mirar hacia el futuro como un horizonte que requiere cambios presentes. Por ejemplo, está claro que cuando se estableció, se ha mencionado muchísimo aquí, la cláusula del Estado Social en Alemania, lo que se buscaba era que el derecho constitucional y ese principio en particular fuera un motor de cambio social. Por tanto, hay principios que pueden extraerse de las tradiciones constitucionales previas, locales o incluso globales, las que ofrecen fórmulas de probada eficacia para concretar el fin de un Estado constitucional y otros serán necesariamente prospectivos y mirarán hacia el futuro de la organización política y de la sociedad porque una constitución es pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Por eso creo que buscar los principios y este sería como el matiz que me parece relevante, buscar los principios sólo en la historia. En el pasado, en una larga tradición, no es ni debiera ser la única forma de acercarse a ello. En algún sentido también el profesor C. acaba de mencionar que hay un carácter de mirada hacia el futuro. Y yo creo que el artículo 154 en su numeral 12 refleja bien esta cuestión, ¿no? Cuando establece la necesidad de incorporar el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Esa es una cuestión que es parte de los desarrollos progresivos del derecho constitucional. Tengo un segundo matiz que me parece relevante. Cuando decimos que los principios son acuerdos políticos básicos, que yo dije que estaba de acuerdo con esa idea en general, aquellas cosas que le importan especialmente a una sociedad, eso no se traduce necesariamente en que sean acuerdos mayoritarios. Si negáramos esto, ¿no? Si supusiéramos que son acuerdos mayoritarios, negaríamos una de las características principales del modelo de Estado constitucional. Su vocación de protección de las posiciones minoritarias, esto que se llama, ¿no? Las instituciones contramayoritarios. Y en especial de los más débiles, como ha puesto de relieve Ferrayoli en una producción bien consolidada en el tiempo en que está mostrando precisamente cómo el constitucionalismo tiene un pilar muy fuerte hoy día en una igualdad que a su vez se ha ido llenando de contenidos. Es decir, se ha ido diversificando, complejizando y enriqueciendo. No hay que olvidar que las decisiones de las mayorías pueden reducir la libertad de las personas y también pueden repercutir negativamente sus condiciones de vida tanto por acción como por comisión. Tampoco hay que olvidar que el constitucionalismo tiene, entre otras betas, lo que acabo de referir, una igualizadora. Esta última está especialmente desarrollada en el derecho de posguerra porque las comunidades políticas han tomado nota de dos cosas. No todos los grupos sociales pueden razonablemente tener la expectativa de llevar una vida digna, de estar protegidos en lo básico frente a la enfermedad, el desempleo, la vejez. Idea que, como sabemos, inspira el estado social. Y no todos los grupos de la sociedad tienen la misma posibilidad de incidir en las decisiones políticas. Algunos están sistemática o crónicamente excluidos, ¿no? De esa posibilidad. Entonces, si reduciéramos lo valioso de una sociedad solo a las mayorías contextuales o incluso a las mayorías históricas, ¿no? A las consolidadas y pusiéramos entre paréntesis lo que he mencionado, ¿no? La consecuencia para la población más vulnerable podría ser muy nociva. Quiero resumir lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Los principios no estarían petrificados en el tiempo, muchos han ido emergiendo en distintos momentos para reflejar y también para producir cambios sociales. Así las cosas, los principios median entre la muy razonable necesidad de estabilizar un sistema político-jurídico y las expectativas de cambio de la ciudadanía, sobre todo la más desfavorecida. Esta afirmación es fácilmente comprobable en la evolución del constitucionalismo contemporáneo y creo que en exposiciones anteriores algunos de los académicos se refirieron a ella como la necesidad de modernizar, ¿no? Hay que atender entonces también a los principios emergentes que están recién cristalizados y sobre esto me gustaría detenerme un poco más respecto de dónde mirar para extraer y discutir la incorporación de estos principios transformadores y emergentes. Si nos concentramos solo en lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos o en las tradiciones que han sido referentes en el constitucionalismo, perdemos de vista la evolución que ha sido propiciada por hechos contextuales como procesos constituyentes o grandes reformas en otros lugares del mundo. No creo que sea adecuado ignorar o menospreciar la evolución del constitucionalismo que ocurre en otros lugares o regiones o incluso en la propia, ¿no? En la región americana porque esto creo que recorta el panorama y produce un efecto entonces de antiojera. La decisión de no mirar, que puede ser consciente o inconsciente, puede hacer un flaco favor a los grupos que ya definí, definí, ¿no? Que tienen más necesidades en la sociedad y cuya expectativa de mejorar su estándar de vida y su reconocimiento social depende de manera mucho más importante del Estado que de otros grupos. Tan importante como de dónde elegimos y cómo elegimos los principios es cómo los plasmamos. Esto también lo acaba de mencionar el profesor Sea. Y yo agregaría un antecedente, ¿no? Que apareció en las primeras sesiones. Para que estos puedan tener capacidad para armonizarse entre sí, ¿no? Y respecto de las reglas del sistema jurídico en su conjunto. Incluyendo incluso hoy día el derecho internacional de los derechos humanos sobre el que hay, cual más, cual menos, sistemas multinivel de protección de derechos. Lo que obliga a tener en cuenta al menos al derecho internacional de los derechos humanos. Sobre esta cuestión volveré enseguida. Sobre cómo plasmarlo, sobre la técnica, ¿no? Específicamente cómo plasmarlo. Roberto Gargarela, entre nosotros, ¿no? En el contexto latinoamericano, pero como sabemos es un constitucionalista también reputado a nivel mundial, ha puesto énfasis respecto de una crítica al constitucionalismo latinoamericano. Dice él que los principios y otras normas han sido plasmadas de forma agregativa, ¿no? Como un collage, podríamos decir. Y no sintetizándolos. Es decir, sin preocuparse por armonizar sus contenidos, los cuales naturalmente persiguen fines distintos porque emergen en momentos distintos donde hay necesidades sociales distintas y expectativas también distintas. Y muchas veces, por ese solo hecho, entonces entran en tensión o en conflicto. Por supuesto que hay técnicas luego en el derecho para tratar de resolver esos conflictos, pero eso no indica que en un proceso constituyente esta cuestión deba ser puesta completamente de lado. La cuestión de su armonización me parece a mí que es crucial para evitar que algunos de esos principios, al sobreprotegerse, ¿no? O por establecerse con conflictos muy profundos entre ellos, terminen volviendo a otros principios testimoniales o de papel. Por eso creo, ¿no? Y aquí me voy a referir y voy a, obviamente, discrepar de lo que ha dicho el profesor ESEA y de lo que dijeron algunos académicos antes, incluso, a mí me parece que poner una excesiva confianza en un cambio de rumbo de la interpretación del principio de subsidiariedad que no está consagrado explícitamente en la constitución chilena, pero como sabemos ha tenido mucha influencia en el desarrollo de la práctica constitucional, poner esa confianza, ¿no? En su capacidad de no erosionar, como se ha reconocido por mucha gente, incluso en la sesión pasada, en la posibilidad de instaurar un Estado social y, por supuesto, los derechos que son parte del corazón del Estado social, que son los derechos sociales, a mí, personalmente, me parece una apuesta muy riesgosa. No hay que perder de vista que los particulares persiguen legítimamente su propio beneficio y no tienen ni pueden tener, con carácter general, el deber de orientar su opción en función del bien común. Es decir, no hay nada anómalo en que no orienten su opción hacia el bien común. Pero el Estado sí tiene, en cambio, ese deber, ¿no? De promover y regular en función del bien común. Confieso que en esto yo veo con muchas reservas, ¿no? La constitucionalización expresa de este principio de subsidiariedad porque pienso que eso fomentará, ¿no? Y creo que es necesario hacer esos ejercicios prospectivos en este momento, puede fomentar, me parece, probablemente fomentará, me atrevería a decir, ¿no? La inercia de la interpretación que ya se consolidó en Chile. En lugar de ayudar a un cambio de rumbo, ¿no? Que es el que establecería la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Vuelvo hacia dónde mirar. Si nos abrimos a otras tradiciones jurídicas sin prejuzgar de antemano su valor, podremos ver también otros desarrollos normativos que de lo contrario pasan desapercibidos, ¿no? Y aquí quiero concentrarme en algunas cuestiones relativas a los desarrollos en materia de protección de los intereses de las mujeres. Como el caso, uno de los casos más evidentes, no es el único, ya referí también que hay principios de igualdad de género desperdigados en muchas constituciones hoy día. Incluso yo entiendo que el 19 número 2 también lo contiene en el texto actual. Pero creo que un ejemplo muy elocuente de lo que estoy planteando es el principio de paridad, que se ha afianzado muchísimo en el derecho latinoamericano. Esto ha habido en México, Bolivia, Ecuador y otros países latinoamericanos tienen cláusulas de distinto tipo y con distinto alcance para construir algún modelo de paridad. Entonces, de paso, no es un modelo estático el de la paridad. Y podríamos, cuando miramos, cuando nos abrimos a tener una mirada más amplia de esta cuestión, de dónde buscar, podríamos también corregirse. ¿Profesora Zúñiga? Se dedican precisamente al constitucionalismo de género e incluso se ignoran principios como el de paridad, y esto me parece llamativo, ¿no? Como el principio de paridad que proviene de tradiciones que han sido referentes a nivel del constitucionalismo global. El principio de paridad está consignado en el artículo, fíjense, en el artículo 1 de la Constitución francesa. Ya dijo el profesor, se me ahorró, digamos, la explicación que estas decisiones no son casuales, ¿no? Y se establece como un principio que mandata a la ley al igual acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos electorales y funciones electivas, así como las responsabilidades profesionales y sociales. Este principio se estableció en Francia en dos momentos que son recientes, por eso es que es un principio emergente en la tradición francesa, en la reforma de 1999 y en una segunda reforma de 2008 que lo ensanchó, y lo hizo incluso con mayor alcance que lo que tendría en algunas de las cláusulas de países latinoamericanos. ¿Qué más testimonio de la importancia de la paridad en el derecho francés? Se aparece en el mismo artículo donde se hacen otras declaraciones que organizan, a decir, que son principios fundamentales del Estado francés. El profesor Pouso menciona algunas, por ejemplo, la laicidad, ¿no? También quiero hacer notar que en otros ordenamientos constitucionales no aparece como un principio pleso, pero está reconocido como un principio reconstruido por las jurisprudencias. El caso, por ejemplo, del derecho español, en el que el Tribunal Constitucional Español ha extraído el principio de paridad del principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que consagra la ley orgánica que se refiere a ese tema del año 2007. Por eso aprovecho de decir que me parece riesgoso establecer un principio de mérito, ¿no? Como se hizo una propuesta que se planteó esta comisión en el ejercicio de la función pública, ¿no? Esta idea del mérito de la función pública que además, por supuesto, puede discutirse como una cuestión de fondo, pero además me parece que está contra el corriente de estos desarrollos que he descrito. En resumen, el hecho de que un principio sea emergente no justifica su descarte, perdón, de en vano, y eso vale, por supuesto, y aquí no tengo el tiempo para referirme a toda la gama de principios. Solo quisiera, para ir ya rematando mi exposición, referirme a la importancia que han tenido en la constitucionalización de este, perdón, en el desarrollo del constitucionalismo multimivel, ¿no? Con esta interacción entre el derecho constitucional y el derecho internacional, una gama de principios que están inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, algunos de los cuales incluso son entendidos como normas de yus cogens, es decir, inderogables, como la prohibición de la tortura, u otros que han sido muy importantes para densificar nuestra comprensión del debido proceso, como ha ocurrido en América Latina y también en Chile, con la aplicación del artículo 8 y algunas de las otras normas que se refieren a las garantías judiciales de la Convención Americana. Por supuesto, no digo que todos estos principios tengan que constitucionalizarse, ¿no? Quiero aclararlo, ni que hay una única forma de hacer esto, porque en realidad en el derecho constitucional comparado hay distintas estrategias normativas, unas de jerarquía, otras de reenvío más o menos amplias, etcétera. Lo que digo más bien es que no considerar esa posibilidad en la discusión es omitir buena parte de la historia reciente del constitucionalismo global. Y quiero terminar refiriéndome muy brevemente a los riesgos que yo visualizo con la introducción del principio y confianza legítima, ¿no? Y esto refiriéndonos a la cuestión de los alcances de los principios. Entre nosotros, es decir, en China, el profesor Raúl Letelier ha alertado del riesgo de expansión, ya para el derecho administrativo, mirando su desarrollo, ¿no? Ayer se ha dicho previamente que está muy desarrollado este principio en el constitucionalismo europeo y también en el derecho comunitario europeo. Como también se dejó entender a la sesión pasada, este principio, el de confianza legítima, descansa sobre la sospecha de que un acto administrativo de autoridad podría ser abusivo, ¿no? O un exceso de poder, lo cual supuestamente sucedería cuando la administración altera la interpretación de una norma o cambia la manera de regular o resolver algo, produciendo una afectación de la confianza de los administrados y por eso también se vinculó con la buena fe, los cuales, los administrados, resultan afectados por ese cambio, perjudicados. Como ha mostrado también el profesor Letelier, su tendencia expansiva es un hecho, ¿no? Hasta ahora estoy describiendo simplemente lo que ocurre. Podemos imaginar dos riesgos, creo yo, si se expandiera de igual manera en Chile, ¿no? Lo cual podría producirse, creo yo, si se plasma, sobre todo si se plasma como un principio general, incluso podría darse algo de esto si se plasma solo como un principio respecto de la administración, porque se eleva, ¿no? A un rango constitucional y por el fenómeno de constitucionalización de ramas del derecho, en particular del derecho privado al que me voy a referir de inmediato para que no sea críptica mi apreciación. Entonces, el primer riesgo estaría relacionado, creo yo, con la regulación que hace el legislador, se proyectaría a esa dimensión y el segundo se proyectaría a la dimensión de las relaciones contractuales entre privados. Quiero mostrar que podría producirse un efecto en cadena, ¿no? Y muy brevemente la explicación. En la forma que ha sido caracterizado por la doctrina administrativista, el principio de confianza legítima envuelve la protección de la buena fe, tanto de los inmediatamente interesados en el acto, como de terceros, los que estarían también de buena fe. Pero veamos qué implicancias tiene esto si esa lógica se traslada a otras esferas. Creo que previsiblemente podría emerger la idea de que cada uno de nosotros tiene una especie de inmunidad frente a los cambios legales, que son perfectamente legítimos, donde no hay necesariamente abuso de poder. Es obvio que todos somos renuentes a aceptar consecuencias perjudiciales si no las hemos previsto. Es obvio, es natural, ¿no? Es legítimo. Pero de eso no se sigue que tengamos un derecho a que se respete un estatus quo, ni tampoco a acceder a otras consecuencias jurídicas de un eventual derecho o principio de protección, como la indemnización o el congelamiento de la regulación. Fomentar la idea de que hay una protección contra el cambio de las circunstancias, atendiendo sólo al perjuicio producido en alguien y sus expectativas de que las condiciones se mantengan estables, puede desestabilizar la balanza en favor de los intereses privados, que ya dije cómo se comporta, marginando la protección del interés público o de los intereses generales. Creo que ese es un riesgo que merece ser evaluado con detención. También, como anticipé, pueden haber repercusiones en el régimen de las relaciones contractuales. ¿Por qué razón? Porque puede haber un conflicto, yo creo que más bien que hay una condición bien clara entre la formulación de ese principio como una especie de preservación de un cierto régimen, con lo que dispone el clásico, conocido por todos y todas aquí, creo, o por la mayoría, artículo 45 del Código Civil. Como en general se sabe, ese artículo define el caso furtuito como el imprevisto a que no es posible resistir, y cita varios ejemplos, entre los cuales están los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Quiero recordar también que el efecto del caso furtuito en el Código Civil es la extinción de la obligación y la consiguiente exoneración de responsabilidad de la contraparte. Esta última, la contraparte privada, puede entonces ver su posición mejorada. Lo que quiero sostener, y aquí lo resumo, es que en el régimen civil una decisión de autoridad imprevisible debe ser aceptada, no puede ser discutida. Esa es la lógica de Bello, siguiendo a la tradición francesa que viene de la romana y que se mantiene hasta el día también de hoy, muy fuerte. Estuve revisando jurisprudencia francesa para corroborar esta afirmación. De lo que puede concluirse que no hay en el derecho civil, nuestro derecho común, una protección frente a la variabilidad de la regulación o el cambio de las reglas de juego. Así que con esto cierro, podría producirse algo muy parecido a un efecto mariposo, que se echa a andar un acto que parece tener consecuencias triviales, enocuas o muy reducidas o circuncritas a cierta área, y eso termina provocando una especie de reacción en cadena que puede llevar a desencadenar efectos muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Incluso se produce una paradoja, me parece aquí, porque la certeza jurídica de unos significa la incertezas jurídicas de los otros, en este caso de los co-contratantes en el derecho civil, que como ya afirmé, resultarían ellos sí, resultarían beneficiados eventualmente por este cambio de circunstancias emanado de una decisión de autoridad. Así que quiero mostrar que dando el constitucionalismo del derecho privado y del derecho civil, hay mucho escrito en Chile sobre el particular, ese efecto es previsible y, por supuesto, sin arrogarme el derecho de recomendar, porque quién soy yo para hacerlo, sobre todo porque hay también una cuestión democrática, representativa y comprometida, solo me gustaría afirmar simplemente, y si les parece persuasivo, yo me daré, digamos, por satisfecha, que efectivamente yo veo riesgos en esta materia y ha aportado razones para tratar de rectificar eso. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Zúñiga, muy ilustrativa su presentación, la seguimos con mucho interés, se escuchó muy bien, así es que gracias a usted por el esfuerzo de acompañarnos desde la región de los ríos, entiendo, ¿no? ¿Está usted allá? ¿Sí? Para que también para la historia fidedigna de nuestra sesión, usted nos acompaña desde la región de los ríos, así es que muchas gracias. Bien, la idea es poder ahora, ¿cierto?, como lo hicimos la vez pasada, tenemos hasta la una, más o menos 45 minutos para poder tener algún tipo de pregunta a nuestros queridos y destacados invitados. Se ofrece la palabra, comisionada Magali Fuenzalía, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a ambos profesores, ha sido una grata forma de empezar el día a estas discusiones, les agradecemos mucho poder venir, poder estar conectada también. El profesor habla sobre el Estado subsidiario y las ineficiencias del Estado para proveer las prestaciones de derechos sociales. La pregunta es, ¿cuál es la visión de ambos profesores respecto a cómo el privado y el Estado interactúan en la entrega de esas prestaciones sociales? Hoy se ha entendido en la definición de Estado subsidiario, que el Estado no puede participar cuando existe un privado, pero en una nueva redacción bajo el Estado social de derecho, ¿sería compatible una definición de Estado subsidiario? Si el Estado quisiera proveer un derecho social, ¿podría hacerlo en forma autónoma o está obligado a depender del privado, ya sea absteniéndose o entregando el servicio, dándole recursos a ese privado? Porque la visión que tengo personalmente, como ha funcionado, al menos hasta hoy, el Estado subsidiario en nuestra actual constitución, me parece que esa forma no resulta compatible con una visión de Estado que sea más activa en proveer derechos sociales. La otra pregunta, tengo tres preguntas, voy con la segunda. Ya que el profesor CEA mencionó un tema que me es de profundo interés, que es cómo se puede profundizar la descentralización del Estado en una forma de Estado unitario. Esa es la pregunta, en el fondo. ¿Cómo se puede profundizar la descentralización del Estado en una forma de Estado unitario? ¿Y cuáles serían los principios o contenidos mínimos que a su criterio debería tener ese proceso de descentralización con autoridades dotadas de potestades y real independencia, por ejemplo, en materia administrativa y financiera? Y, por último, la profesora Zúñiga mencionó cuestiones referidas a la técnica en la redacción de principios constitucionales. Y luego se refirió a los avances en materia de principios para la equidad de género y paridad. Me gustaría detenerme un momento en esos dos puntos, porque me surge una duda sobre cuánto desarrollo sería conveniente que tuvieran dichos principios. Si bien, en principio, la equidad de género podría entenderse contenido en nuestro actual artículo 19, número 2, sobre igualdad ante la ley y que hombres y mujeres son iguales ante la ley, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. La realidad, lo sabemos, sobre todo quienes son mujeres, es que aún existen muchas diferencias de género en la sociedad. En el Congreso, durante varias oportunidades, se intentó modificar el artículo 19 para plasmar explícitamente la prohibición de establecer diferencias de género en el ámbito laboral, sobre todo en materia de igualdad salarial. La pregunta es, si dado el contexto en nuestra sociedad donde las diferencias de género son aún muy grandes, sería conveniente, en cuanto a la técnica, explicitar varias hipótesis de inequidad de género como mensaje al legislador, al juez y a la sociedad, o basta a criterio de los profesores con una redacción concisa. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Fuensalí, se ofrece la palabra, comisionada Verónica Hondurlaga, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero con mucha fuerza agradecer las presentaciones de los profesores José Luisea y Yanira Zúñiga, porque fueron las dos extraordinariamente buenas e informativas. Realmente también comparto con lo que dice la comisionada Magali Fuensalí, que es un agrado empezar el día con este nivel de discusión. Tengo una pregunta para el profesor Sea, pero que está vinculada a ideas que expresó en su exposición, pero también a ideas que expresó la profesora Zúñiga. El profesor Sea habla de la importancia del bien común, ¿no es cierto?, como uno de los principios que tienen que estar en la Constitución. Y también habla, cuando se refiere al Estado Social de Derecho, que hay que buscar una forma de fomentar la solidaridad, porque sin solidaridad no habría una subsidiariedad legítima. Esto vinculado a lo que dice la profesora Yanira Zúñiga, y que yo comparto, la profesora Yanira Zúñiga dice, los particulares persiguen su propio beneficio, y que eso es completamente normal, todas y todos lo hacemos, no es una crítica, al contrario, es una constatación. Y persiguen, yo agrego, su propio beneficio, primero porque no tienen mandato, o sea, no están obligados a hacerlo de otra manera, pero segundo, que a mí me parece aún más importante, no tienen la capacidad para determinar exactamente en qué consiste el bien común, porque para eso hay que tener esta visión panorámica, que en cambio sí tienen los Estados, que cuando administrados de alguna manera por los gobiernos, ¿no es cierto?, que tienen esta visión panorámica, y no solo por los gobiernos, no solo por el poder legislativo, no también, ¿no es cierto?, que tienen esta visión panorámica de cuáles son los intereses de todos los grupos de la sociedad, ¿no es cierto?, y además los intereses que trascienden a los distintos grupos y que conforman, entonces, el bien común. Entonces, mi pregunta es ¿cómo entiende el profesor Sea quién está llamado o cómo se determina el bien común, ¿no es cierto?, o cómo el Estado tiene que determinar el bien común, considerando todos los intereses, incluyendo, como decía la profesora Zúñiga, los grupos normalmente marginados, como fomentamos, como propone él, la solidaridad, ¿no es cierto?, y cómo nos aseguramos, entendiendo, y yo compartiendo también, que los privados van a participar como proveedores de, como apoyando, digamos, el Estado Social de Derecho y como proveedores de servicios sociales, ¿cómo nos logramos ese balance, digamos, cómo hacemos primar el bien común y cómo evitamos los riesgos que ve la profesora Zúñiga de que se desestabilice la balanza a favor de intereses privados? Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Andurraga. Yo voy a sumar para esta primera ronda, y de hecho tenía la misma nota que tomó la profesora Andurraga respecto de la exposición de la de la profesora Zúñiga, y hay una frase que quisiera que el profesor se hace referir a ella, cuando la profesora Zúñiga dice que sólo el Estado puede orientar el bien común a propósito de y que los particulares al perseguir sus propios intereses no podrían eventualmente con la misma intensidad contribuir al bien común. Creo que ahí esto es parte central de lo que está llamado a articular nuestra comisión en torno al diálogo, ¿cierto? Cómo, teniendo en cuenta que existe un Estado y teniendo en cuenta que va a haber provisión mixta, cómo logramos articular para que no exista o una desestabilización en la balanza como plantea la comisionada Andurraga a favor de los privados pero tampoco a favor del Estado. Cómo bien común y sociedades intermedias es mi pregunta para el profesor José Luisea, cómo articular bien eso en un esquema que sea sustentable. ¿Profesor Seá desea partir usted respondiendo a las preguntas? ¿O le damos la palabra a la comisionada, perdón, a la profesora Yanira Zúñiga? ¿Desea partir usted profesor Seá? Profesora Zúñiga, tiene usted la palabra para responder las preguntas de los y de las comisionadas. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Creo que la voy a obviamente partir por la discusión que comparto que es muy interesante sobre qué significa y cómo puede plasmarse el Estado social que dicho sea de paso es una discusión también que anticipa solo puede anticipar porque no puede sustituir una voluntad legislativa posterior que es la que le daría cuerpo. La lógica del principio constitucional aquí es admitir esa modulación legislativa. Por lo tanto lo que uno puede decir buenamente es de nuevo hacer un juicio que trata de anticipar cómo podrían ciertas normas producir efectos de cara a los propios propósitos que están muy claros en el constitucionalismo comparado de la emergencia de este modelo principio del Estado social. Y yo para responder a esta pregunta y quizás profundizar algo más porque hice la afirmación de manera muy general y quizás requiere un poco más de justificación de esta tensión que necesita ser articulada entre intereses privados y el interés público que es el que resume en el fondo los intereses generales o el bien común si le queremos llamar así. Quiero partir dando cuenta que el Estado social tiene varias modificaciones en sí misma es importante comprender el Estado social para y no quiero hacer aquí obviamente un expulso muy largo para tratar de responder a la pregunta yo rescataría dos cuestiones fundamentales primero en la lógica del Estado social le gusta uno o no lo comparta uno o no lo propio es que el Estado deja ser un mal menor o sea se cambia la visión sobre el Estado el Estado aparece como precisamente contribuyendo de manera más fuerte y no de manera eventual de manera necesaria lo que no significa que sea de manera absoluta excluyendo a otro tipo de agentes pero la lógica que está detrás es reconocer la capacidad de articulación del Estado y como decía la comisionada Hondurrada esta visión más panorámica que además creo que tiene también asiento en la justificación incluso de la democracia deliberativa y de la representativa que se justifica como saben las y los comisionados y por supuesto el profesor de CEA se justifica entre otras cosas por lógica epistémica porque el proceso de toma de decisiones cuando es colectiva sobre la articulación de esos intereses permite miradas distintas y es difícil entonces que haya una confluencia no se puede descartar nada en la vida pero que haya una confluencia espontánea de los intereses privados y se traduzcan en los intereses públicos es algo que uno no debe dar por sentado y más bien la historia muestra que existen múltiples tensos y entonces es esa disputa constante histórica entre la organización privada o público que está en el seno de estas dos tendencias del constitucionalismo la liberal clásica y la que viene a interrumpir o a matizar la emergencia de el principio de estado social es esa la que con esas cláusulas en el derecho comparado terminan en algún sentido modulando un tipo de relación llamémosle estándar que no es rígida que las prestaciones más relevantes de la vida pasan a ser una decisión pública yo diría así lo comprendo yo que ese es un elemento o un presupuesto del estado social y entonces de un estado caracterizado por su limitación se pasa a un estado que se caracteriza por la prestación lo que no excluye como ya se ha dicho y no me voy a volver sobre el asunto la cuestión de la participación de privados solo que esa idea esa suerte de prioridad en la en la incidencia de la de la organización social en la prestación de estos bienes que son fundamentales se debe mantener en mi opinión porque es parte del ADN de esta institución pasó a la segunda y espero ser más breve me pregunta la la comisionada fue en salida yo la voy a resumir así su su pregunta ¿cuál es el nivel de densificación? y esta pregunta me parece bien relevante porque es una pregunta que uno siempre se plantea no solo para los principios sino para para las normas constitucionales en general en los nuevos procesos constituyentes bueno lo cierto es que hay también una preferencia que tienen razones distintas en su apoyo para las constituciones breves yo creo que eso puede ser cierto y eso tiene ventajas me parece democráticas porque no rigidiza y permite entonces la actuación secundaria del poder legislativo actualizando los principios y modulándolos de mejor manera pero si tengo que reconocer y esta es una cuestión que se ha estudiado muchísimo en el constitucionalismo de género que ya es una especialidad y en la que yo me inscribo en mi labor de investigación es que cuando se trata de grupos que no han participado como yo decía frecuentemente sistemáticamente en la toma de decisiones políticas cuando sus intereses han sido por consiguiente excluidos del proceso de toma de decisiones o marginados lo que ocurre entonces es que la posibilidad de que las interpretaciones que se han hecho previamente terminen vaciando de contenido a los nuevos principios que son principios sobre los que no existe tal tradición como podría ser las cláusulas de igualdad de género y yo creo entonces que es aconsejable y por eso le encuentro una razón otra cosa es luego que tan detallada esa regulación optar por una técnica mixta en el caso de la introducción de principios nuevos para dar también una cierta orientación normativa porque obviamente ese cambio no tiene las espaldas de la tradición que a veces nos evita por supuesto poner nuevos principios lo dijo algún profesor antes como el de proporcionalidad que hoy día no está en el texto de la constitución uno podría aunque sea nuevo en rigor en el texto de la de la constitución o luego en los textos de las constituciones chilenas no es nuevo para la doctrina constitucional así que a eso me refiero con que tiene espaldas perdónenme el coloquialismo que estoy introduciendo no pasa lo propio y ya también en mi posición me refería a cómo hay tendencias de sesgo de género en el mismo en el mismo derecho y por eso a mí me parece que la paridad específicamente no se beneficiaría de una relación extremadamente concisa pero es verdad y cierro con esto es verdad que no hay un modelo único de paridad si uno revisa en el derecho comparado hay varios modelos de paridad yo tengo varias publicaciones en ese sentido porque he ido siguiendo la paridad desde el 2007 que se transformó en un objeto de investigación y la paridad ha evolucionado no solo en Francia como ya comenté sino también en América Latina y eso ha dado origen a distintas modulaciones es decir la paridad admite distintas formas pero sin paridad ese es el avance del constitucionalismo contemporáneo muy reciente de hace no más de tres décadas diría yo con influencia más consistente en la práctica constitucional el avance es que sin mujeres no hay comunidad política legítima y justa ese es el principio bien me quedo con eso muchas gracias señor presidente muchas gracias profesora Zúñiga tiene la palabra don José Luis ya profesor muy interesante la pregunta es difícil responderlas todas voy a comenzar por las que me parecen más sencillas y después se formularía una prevención en relación que las otras intentaré también contestarla en relación con la pregunta a la comisionada Fuenza Ligar yo dije que no hay regionalización en Chile pero que hay elementos valiosos con los cuales articular cambios constitucionales y legales en la propuesta de la convención constitucional sin llegar a la autonomía comunal de carácter financiero por ejemplo para establecer impuestos o tributos en general porque eso sería un caos 347 municipios autónomos creando impuestos es imposible de gobernar entonces que el presidente de la república se declare en vacaciones pero se pueden crear organismos mayores yo creo mucho en la participación de la sociedad civil a nivel comunal yo creo que cometieron un error cuando eliminaron los consejos económicos sociales para reemplazarlos por estos consejos actuales que no tienen prácticamente participación de la sociedad yo creo que ese es un tema que hay que examinar pero hay que rescatar lo valioso que se encuentra en la propuesta constitucional de la convención sin incurrir en el error que fue el que hizo fracasar esto de pensar que a nivel regional incluso provincial y comunal se puede contemplar la autonomía de carácter presupuestario y financiero porque eso es imposible al fin y al cabo los municipios reciben el 70 o 80% de sus recursos del poder central eso hay que modificar en relación con la equidad de género yo estoy de acuerdo con eso tiene que haber equidad de género yo no discuto eso yo estoy abierto eso si la pregunta mía sería si acaso la equidad de género queda como un principio de carácter constitucional y se desarrolla en alguna en algún articulado posterior de la misma constitución o si queda enunciado como un principio de carácter constitucional cuyo desarrollo como es lógico contempla la ley hay cinco leyes que se han dictado en los últimos años en China que contribuyen a la equidad de género pero falta mucho pero eso voy a volverse desde este punto al final no se logra con la magia de las leyes hay que educar hay que formar hay que instruir hay que desde la más terna infancia ¿no es cierto? llevar a respetar a la mujer y así es igual que los varones y no discriminas ¿no? porque eso es perjudicarte a ti mismo en relación a al concepto de solidaridad que me plantea Verónica estamos hablando de un término relativamente nuevo en el sentido de que en Chile no se no se hablaba de solidaridad y yo comprendo que se entiende entonces la solidaridad especialmente desde la perspectiva del neoliberalismo ajena por lo tanto al Estado social y a la economía social de mercado como lucro como afán de enriquecimiento como desprecio de los que están asalariados bueno la solidaridad es sentir como propio que ese sentimiento es algo cultural Verónica que se educa la solidaridad es el sentimiento que lleva a actuar en favor del carente del desposeído del inválido que se encuentra marginado a muchos bienes de la sociedad ese sentimiento no solamente hay que nombrarlo hay que educarlo hay que enseñar en la solidaridad pero no porque no se haya no se haya educado la solidaridad vamos a decir que es una quimera que es una fantasía que es algo como diría Kant Manuel Kant que es algo irrealizable inalcanzable toma tiempo y quien sabe bastante tiempo pero hay que hermanar la solidaridad con la subsidiariedad y hacer sentir entonces a las empresas que en sus presupuestos tendrán que contemplar mecanismos de distribución presupuestaria que estimule la subsidiariedad en las universidades a los colegios profesionales en las instituciones grandes pequeñas y microempresas que se contemplen mecanismos instrumentos para que se generalice se extienda este 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 fenómeno ¿no es cierto? que es sinónimo de compartir de sentir como propio las insuficiencias debilidades fragilidades ajenas pero eso se educa y eso también tiene que como dice el dicho a Dios rogando con el mazo dando a nivel de todas las instituciones públicas y privadas yo pregunto en el estado hoy día del cual se habla tanto con el afán de dedujarlo como prioritario ¿dónde está la solidaridad? en ninguna parte o sea en casa no existe entonces es algo como hipócrita predicar esta solidaridad sin vivirla ¿no? y el estado también tiene que ser a sí mismo ad intra solidario ¿no? no solamente en salas cunas en en apoyo a los estudiantes de todos los grados si es posible sino que practicarla y también impulsar legislación que a nivel de empresas de todo tamaño a nivel de universidades repito a nivel de todas las actividades económicas políticas sociales se vaya sintiendo esta cuestión que es si ustedes quieren en cierto sentido ética pero por Dios que falta la ética en estos momentos la convivencia mercantilizada y consumista que tenemos en la actualidad sigo adelante ¿qué es el bien común? está bastante operacionalmente definido en el artículo primero inciso cuarto de la constitución como la cooperación entre el estado y la sociedad civil en contribuir a la realización espiritual y material del mayor bienestar posible con pleno respeto al estado de derecho y de todas las disposiciones que lo que lo caracterizan esta es una definición que es bastante pacífica está tomada la pacha de Juan XXIII y hoy día la Unión Europea la tiene como parte de todos sus acuerdos de Schengen y varios más internacionales no es difícil el problema está en si acaso uno razona en función del bien común y este es un problema que ustedes tienen que comprender es mucho más complicado que hacer una constitución si hacer una constitución no es tan difícil lo difícil es que tenga éxito que no fracase y eso hace que ustedes piensen más en el prójimo que en sí mismo es lo que demanda lo que quiere la sociedad que es la que mantiene el estado entonces yo creo que en definiciones ustedes pueden tener como una aproximación perfectamente válida del artículo primero inciso cuarto de la constitución que es una definición estándar en este momento debería que es usual no conozco otra definición de bien común que no sea la articulación de lo público y lo privado para la realización de demandas comunes que uno y otro no son capaces de satisfacer sino que integrándose coordinándose sigo adelante ¿quién debe orientarlo? sin duda el estado el estado no va a ser la sociedad civil la que oriente el mundo si el estado tiene un papel muy importante pero es un estado que tiene que ser vigilado tiene que ser controlado tiene que ser eficiente y eficaz no puede ser un estado adiposo enorme ha crecido 10 veces en los últimos 40 años 10 veces y ustedes ven que en educación en enseñanza en acceso a las acciones de salud en previsión social en seguridad en seguridad pública en seguridad humana por Dios tenemos muchas razones para decir basta hay que comenzar por reedificar o reorganizar el estado mismo piensen ustedes eso como una tarea muy importante en materia de principios para la futura constitución el estado tiene que ser allornado tiene que acercarse a la gente tiene que sentirse como servidor de la población y no como un poder ¿no es cierto? al estilo de Maquiavelo que se impone por la fuerza o por el miedo ese no es el estado que queremos queremos en un estado social que sea un estado amigo fraternal respetado y respetable a él le corresponde sin duda alguna legitimarse conduciendo el bien común para eso tendrá que oír tendrá que consultar tendrá que dialogar las autoridades tendrán que vincularse con las comunidades con la sociedad para saber hacia dónde tiene que tomar la decisión rectora y ahora paso a alguna cuestión un poquitito más de fondo consciente que es imposible en estos minutos responder todo pero yo quisiera en términos más o menos generales al cierre de mi intervención y sin perjuicio que me pueda querido presidente despedir después con dos o tres edades finales pero yo por lo menos con los años que ya tengo de vida y la experiencia que me ha dado la vida yo les digo el derecho no es mágico no es magia el derecho hay que defenderlo promoverlo practicarlo a veces sufrirlo pero siempre estar dispuesto a aguantarlo el derecho hay que vivirlo y no solamente articularlo en constituciones en leyes en reglamentos en contratos en dictamen es a lo que sea ¿por qué digo esto? porque me aflige empleo esa palabra con propiedad espero me aflige algunas de las interrogantes que he escuchado aquí ahora en este momento como diciendo el estado social pero si estamos de acuerdo en el estado social estamos de acuerdo en que la subsidiariedad no es egoísmo no es codicia no es lucro no es afán de enriquecerse en desmedro en perjuicio del prójimo eso no es estado social pensemos en otro estado social pero si es social tiene que ser con la sociedad no puede ser una estatización del bien común eso no es estado social eso es estatismo totalitarismo dictadura pero no es bien común no es participación en la realización de lo que a todos nos interesa ustedes me pueden decir pero esto es una quimera no, no es una quimera el derecho no es magia decir en la constitución que el estado de Chile como dice el artículo 154 de la ley en su primera base institucional que el estado de Chile es el estado solidario y de derecho y agregada a la convención que es ecologista esas cosas nos hacen de la noche a la mañana no se inventan no hay legislación que diga ya mañana se dictó la ley número tanto y vamos a ponerla en práctica y cuántos años demora eso cuánto personal requiere eso lo que yo quiero decir especialmente Verónica es que pongámonos en marcha en lo que les parece a ustedes probablemente más lejano pero a mí con la experiencia que me ha dado la vida me parece que es extraordinariamente urgente y que hay que asumirlo con paciencia pero con tenacidad con dedicación con vocación de realizar lo más posible asumamos la enseñanza de los principios los principios hay que enseñarlos para poderlos practicarlos los principios hay que vivirlos para poderlos llevar a la práctica los principios no basta enunciarlos ¿no es cierto? en un lenguaje muy bonito muy retórico muy motivante los principios tienen que llegarle a la gente y tenemos que educar a la gente en que sientan que la constitución llegue a ser propia yo recuerdo a un senador muchos años atrás me refiero a don Francisco Búnez Sanfuente en este mismo recinto ¿no? conversaba yo muchas veces con él cuando yo traía mi curso aquí a las clases de derecho constitucional práctica y nos recibía muchas veces él o otros senadores socialistas recuerdo varios pero no quiero detenerme ahora en eso y usted me decía ¿qué quiere obtener de esta gente que viene aquí? educarlos don Francisco educarlos enseñarles enseñarles ¿en qué? en lo que es usted lo que es la democracia lo que es esta institución que hay que vivirla hay que respetarla hay que admirarla hay que promoverla hay que defenderla pero qué importante es eso me dijo yo le voy a decir algo a propósito de la enseñanza ya era un hombre de más de 60 años créanme usted que yo he vivido como presidente de la comisión de la cámara y después del presidente de la comisión de constitución legislación y el reglamento del senado he vivido la constitución de 1925 y no la he descubierto completamente en todos sus vericuetos bueno ustedes tienen una labor que es enorme enorme no se desalienten pero tengan paciencia y sobre todo conciencia de que están haciendo un trabajo que no es magia ustedes no son magos ustedes no van a ser un estado social de derecho solidario articulando cuatro cinco seis líneas que digan que la solidaridad se tiene que manifestar en incentivos tributarios en esto pero si eso no es difícil eso lo tiene que hacer el legislador día a día para cumplir lo que es una carta de mandatos que son los principios constitucionales entonces quisiera terminar señor presidente yo creo que hay que hay que pensar con crudeza la realidad de Chile Chile es un país en este momento porque esa es la realidad que ustedes tienen que pensar y es en esa realidad y con esa realidad que tienen que trabajar este es un país muy dividido extraordinariamente fragmentado con un sistema electoral desastroso desastroso no soy partidario binominal pero por favor busquemos una fórmula que no permita que existan 22 grupos políticos dentro de las cámaras parlamentarias porque eso es ingobernabilidad entonces tenemos que reaccionar contra eso pero eso es el reflejo de una incultura y no una cultura política desastrosa en Chile entonces la tarea es enorme hay que educar hay que enseñar hay que escribir hay que ceder hay que como dije al comenzar mis palabras luchar trabajar por ser coherente y para que exista una sociedad sin exclusiones yo creo en la sociedad sin exclusiones sigo en esto sobre todo a un gran amigo que fue militante comunista pero que fue es un gran amigo mío que estaba vicepresidente de la academia chilena Ernesto Otone busquemos cohesión busquemos que no se margine nuevamente que es lo que eran pipioles y conservadores se excluyeron unos con otros que es lo que es NIRCAI con Portales exclusión pues imposición del triunfador sobre el vencido que es lo que es la revolución del 91 pero el 91 por lo menos tiene el mérito de que buscaron a través de la amnistía la concordia porque yo trabajé la comisión de verdad y reconciliación para la reconciliación de los chilenos hay reconciliación de los chilenos conversé muchas veces en su casa o en su oficio de la moneda con don Patricio Erwin que paz descanse gran profesor y conversé muchas veces con Ricardo Lagos también estas cosas gran amigo y gran persona no hay reconciliación porque no nos hemos reconciliado porque no hemos trabajado esto que es ponernos de acuerdo hay que ceder hay que enseñar a ceder hay que abrirse al género hay que abrirse al cambio hay que abrirse a la igualdad hay que abrirse al trabajo en común hay que abrirse a una solidaridad hay que abrirse llámenlo o no de esa manera o busquen otro término a una verdadera subsidiariedad hay una profesora francesa cuyo nombre se me va de la mente en este momento pero la cité en un trabajo mío hace un año atrás publicado por la Universidad Católica de Chile no recuerdo el nombre sobre la subsidiariedad hay que reenfocar ese concepto para que sea coherente con un estado social entendiendo que el estado social es un estado activo en la satisfacción de las demandas sociales de los derechos de segunda y tercera generación y es un derecho activo en exigir al estado que se modernice que no tenga esta enorme cantidad de funcionarios ¿no es cierto? esta enorme cantidad de donaciones ¿no es cierto? para sistemas de seguridad sistemas de solidaridad y que hay 700 de esos servicios que son declarados ineficientes ¿por qué no lo eliminan? por razones políticas eso es inaceptable eso es inaceptable un estado tiene que ser también exigente con sí mismo pues tiene que predicar con el ejemplo a favor del estado sin duda pero un estado que sea no prioritado en todo termino el principio de subsidiariedad es algo flexible yo no he entendido jamás el principio de subsidiariedad como hacer lo que se quiere y que el estado entonces se vaya al diablo eso es falaz nunca ha sido ese el concepto de subsidiariedad aquí tengo a Carlos frontadora que ha escrito un estupendo libro sobre este punto pero hay cientos de estudios que demuestran que el estado es elástico como el principio de prioridad y de solidaridad son elásticos si hay egoísmo se expande el estado interviene el estado promueve el estado actúa el estado y si hay solidaridad por generosidad incentivada a través de las leyes de las actividades que he mencionado entonces el estado no tiene por qué intervenir ahí pero hay ciertas actividades que son propias del estado siempre seguridad humana seguridad nacional orden público no violencia y persecución del delincuente cuánta necesidad tenemos de priorizar pero ahí ven ustedes cómo hay que ayudar también al estado en esto lo decía ayer el presidente Burich esto no es una cuestión solamente del estado aquí desde el vecino ¿no es cierto? hasta el que se encuentra en la frontera con Bolivia o lo que sea tiene que ayudar a que el estado pueda cumplir sus funciones adecuadamente tal vez ese es uno de los puntos menos mágicos que nos espera bueno yo quisiera terminar amigo y estimado presidente diciendo que coincido con todas las ideas o con la mayor parte de las ideas que le he escuchado a Anira Zúñiga ojalá Anira pudiera yo tener una copia del texto que tú has entregado o que tú tienes allá que me la deje llegar a mi correo electrónico me encantaría estudiarla y poder dialogar contigo yo le ofrezco a mi amigo y querido presidente que este texto que yo tenía manuscrito lo pueda dactilografiar o digitar y hacerle llegar a usted para que se lo distribuya quien estime conveniente lo que yo creo que es algo más completo que mi exposición y nuevamente muchísimas gracias 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 profesor Sea también gracias a la profesora Zúñiga desde luego a ambos también lo hicimos la sesión pasada sin perjuicio de que esta sesión va a ser transcrita en su integridad si quieren hacerle llegar algún documento a la comisión ya sea una minuta complementaria o la misma presentación está más que bienvenida se pueden coordinar directamente con los comisionados que los invitaron o en cuyo caso tenemos también el correo que está entiendo público de la subcomisión de la secretaría de la subcomisión a ver son la una de la tarde si los comisionados lo tienen a bien podríamos tomar el acuerdo unánime de quizá extender por 15 minutos y abrir una ronda más de preguntas si es que es breve para que nuestros para quienes no pudieron intervenir si no dejaríamos la sesión hasta acá no sé si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra yo no tengo problema en extender si no es así bueno no es necesario comisionado nos quedan tres minutos entonces muchas gracias por su intermedio presidente saludar a los profesores agradecer sus extraordinarias exposiciones nos han entregado mucho material muchos antecedentes para que sigamos reflexionando estas dos sesiones han sido yo creo muy útiles para empezar a poner sobre la mesa cuestiones más concretas sobre las cuales poder hacer nuestra reflexión cuando tengamos que presentar las iniciativas de norma solo quería aprovechar bueno la comisionada fue en salida hizo una pregunta similar a la que yo iba a plantear a la profesora Yanira Zúñiga que ya entiendo podríamos el principio de igualdad de género recogerlo de una manera mixta una enunciación genérica y luego quizás incorporar algunas provisiones que materialicen concreticen ese principio pero particularmente me gustaría consultarles sobre una temática que no fue planteada hoy día y que ha sido recogida en el constitucionalismo de la región en diversas constituciones desde distintas fórmulas que se relaciona con la valorización económica y social del trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado me gustaría consultarle su opinión a la profesora Yanira Zúñiga sobre la necesidad de establecer quizás algún mandato de corresponsabilidad social en términos del trabajo no remunerado o si es que tiene alguna reflexión muy breve que nos pueda compartir al respecto bien se abre una pregunta entonces pido la unanimidad para que podamos prorrogar salvo que alguien se oponga tenemos la unanimidad vamos a prorrogar por 15 minutos ya así se acuerda hay una pregunta entonces para la profesora Zúñiga tiene la palabra el comisionado Carlos Frontaura muchas gracias presidente por su intermedio agradecer a los profesores CEA y Zúñiga por su exposición y por lo que nos han compartido yo también quisiera hacerle una pregunta a la profesora Zúñiga ella planteó muy enfáticamente o muy claramente para ser preciso la inconveniencia a su juicio digamos de incorporar de alguna manera el principio de subsidiariedad por la forma en que ha sido interpretado y que de alguna manera afectaría o podría llegar a afectar digamos la idea del estado social que estaría en las bases y lo hace a partir de la idea de que el estado tiene un mandato en materia de bien común y que los particulares simplemente persiguen intereses personales yo le quisiera preguntar a la a la profesora Zúñiga cómo villa más bien desde la desde la siguiente perspectiva una cosa es lo que son los mandatos las leyes y otra cosa es lo que es la realidad y todos sabemos que el estado es objeto de captura por las burocracias y por los grupos de interés también y por lo tanto muchas veces su acción no es en términos reales promotora en muchas ocasiones del bien común y que de alguna manera eso se intenta controlar por la vía de las normas orgánicas pero tampoco eso es eficaz basta ver por ejemplo que los principios en materia de empresas de derechos humanos los principios de Ruggi a nivel mundial no estoy hablando en Chile las principales instituciones que no lo cumplen son las empresas estatales son las que menos o las que han sido más denunciadas por este tipo de incumplimiento por otra parte también tenemos una sociedad civil en general muy activa que promueve el bien común ella misma trabaja en la universidad austral fundada por el doctor morales o la universidad de concepción que nació de la iniciativa de la sociedad civil y que ha contribuido al bien común entonces mi pregunta en concreto profesora es de qué manera si no es a través de la autonomía de los cuerpos intermedios del principio de la sociedad en fin de la manera como lo ha delineado o lo ha comentado el profesor sea a través de qué medio cree usted que es conveniente en materia de principio de alguna manera colocar también algunos elementos en los principios que faciliten fuera de las normas orgánicas que se evite la captura por parte del Estado de las burocracias los grupos de interés que en definitiva terminan llevando a cabo una labor que no es siempre compatible con el bien común sino es cuál sería ese medio o ese instrumento desde insisto desde los principios y los derechos no tanto desde la parte orgánica muchas gracias gracias comisionado frontaura sobre esa palabra no hay más entonces profesora Zúñiga tiene usted la palabra para que nos pueda responder y después a pesar de que no se ha dirigido ninguna pregunta al profesor Sea le voy a dar también unos minutos finales si él quiere redondear alguna idea y terminar la sesión ya tiene la palabra profesora Zúñiga bien muchísimas gracias señora Presidente y también también por por las preguntas que son las dos muy muy desafiantes porque presuponen algunas algunas cuestiones que son de orden social sociopolítico que quizás hay una dimensión de ese trabajo que requiere auxilio de otro tipo de ciencias para hacer aseveraciones tantajantes por eso yo la aseveración que hice al principio y que creo que fue mal entendida después me voy a referir también a algo de la segunda pregunta que me hace el comisionado Fontaura que quizás yo trato siempre de ser muy breve porque me interesa más el debate y entonces en la brevedad y en la afirmación que parecen categóricas se encubren cuestiones que son mucho más complejas pero que por el tiempo uno no puede desarrollar entonces a propósito de lo que comentó el profesor sea en su exposición reciente la que acaba de finalizar yo trataría de despejar una cuestión que dice relación con lo que me acaba de preguntar la comisionada de lados cuando se habla de constitucionalismo de género que involucra una serie de cláusulas y de ahí la pregunta que entiendo de la comisionada Lagos que está mostrando que incluso hay cláusulas mucho más allá de la igualdad sustantiva o efectiva de género entre hombres y mujeres más allá de la paridad sino que han aparecido otras cuestiones como el aseguramiento de una vida libre de violencia o el cuidado como ella misma mencionó en su pregunta por supuesto que esos son horizontes normativos y ya lo dijo la comisionada Fuenzaría respecto de la paridad o sea las brechas las brechas persisten pero no es que haya un pensamiento mágico cuando se justifica la incorporación de estas normas de hecho la evaluación en otros países Francia por ejemplo tiene un sistema de monitoreo para la paridad y la ha ido expandiendo por supuesto que hay luces y sombras por supuesto que hay resistencia pero el derecho es verdad yo coincido con el profesor ¿cómo no voy a coincidir si esto es una acción del sistema jurídico? el derecho no puede regular todas las relaciones de la vida social ni puede cambiar el mundo pero también es un axioma de la teoría jurídica que en algunos casos y eso lo prueba nuestra historia constitucional y también la historia comparada la global si uno lo mira sin el derecho no se promueven cambios sociales o sea como dicen los filósofos que esta es una fórmula que me gusta mucho porque sintetiza la cuestión el derecho no es condición suficiente pero es condición necesaria en muchos casos y por lo tanto es evidente que los horizontes de desigualdad que involucran las normas de género lo que sabemos es que son resistentes y fíjense que las cláusulas de igualdad de género son hoy día relativamente tradicionales la primera no al primer principio yo me atrevería a decir de igualdad de género es el que estatúe la CEDAO en la década del 70 y estamos todavía discutiendo la cuestión de la igualdad y cuando la CEDAO la estatulla sí que es un tipo de igualdad sustantiva la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su sigla en inglés me estoy refiriendo lo hace porque da cuenta del fracaso de la manera en que habíamos entendido la igualdad tradicionalmente lo que muestra que el problema de la igualdad nos persigue a lo largo del constitucionalismo pero no por eso lo abandonamos al contrario reforzamos nuestras herramientas ensayamos cosas que no hayamos hecho esa es la evolución del constitucionalismo yo no creo que eso suponga pensamiento mágico pero sí tomo nota y estoy de acuerdo de la idea que requiere reflexionar en lugar del derecho a la reingeniería social y de hecho no conozco ninguna teórica de género ninguna mucho menos teóricas que se dediquen al derecho que diga que no hay que educar al contrario toda la teoría de género presupone educar resocializar lo que pasa es que no se agota solo en esa dimensión y ensaya también normas jurídicas para producir una combinación de efectos y potenciar entonces el proceso de impulso a cambios sociales que son relevantes también quiero destacarlo son relevantes para la ciudadanía chilena sobre todo el de la paridad y el del cuidado y ahí voy con mi sola siento el preámbulo para responderle es verdad que el cuidado está formando parte de esas cláusulas de género que está coincidiendo también con una reconfiguración de la familia en diversas tradiciones constitucionales no solo en la latinoamericana solo que no se observan los textos constitucionales europeos en todos los casos pero hay jurisprudencia constitucional importante en esta materia y la cuestión de si se debe ir a un cuidado remunerado retribuido es por cierto una decisión política que hay que evaluarse en términos también de cómo se implementa las cuestiones de la retribución pero lo que yo sí puedo decir sin ánimo de permítame el coloquialismo pasarles gato por liebre decirles lo que yo pienso como un estado de cosas les voy a decir el estado de cosas que todas las sociedades hoy día están pensando en formas de cuidado como lo dije en una reciente columna la tercera que la puedo anexar también tengo un par de columnas en la tercera sobre las cuestiones de cuidado porque no sólo por razones de igualdad de género sino por razones de mantención del régimen global de la economía o sea fuerza productiva sabemos que las mujeres están retardando la reproducción porque las necesidades de cuidado son necesidades en muchos casos incompatibles cuando se incorporan al medio laboral queremos eso lo sabemos creo que eso no está en cuestión queremos aumentar la presencia de las mujeres en el medio laboral y en otras esferas de la vida social porque sabemos porque tenemos estudios además que nos muestran que mejoran la eficiencia del sistema económico entonces la pregunta es cómo se hace pero yo no diría que la pregunta hoy en el derecho comparado y hoy día veía contando una anécdota con estos términos en esta parte hoy día veía un programa sobre las políticas de la comunidad europea que está en un canal internacional de noticias europeas que van mostrando cómo la cuestión del cuidado se va expandiendo también a las personas mayores por un elemento obvio la longevidad de nuestras sociedades y los problemas de funcionamiento económico y también de justicia social que eso representa así que por supuesto que a mí me parece esa una discusión que es parte del ayornamiento al que se refería el profesor ESEA en cuanto a la subsidiariedad yo ya dije yo no pretendería hacerme cargo y no sé si los las si los juristas estamos en la mejor posición para firmar cuestiones tan como categóricas el profesor Puntaura el comisionado Puntaura lo ha hecho más matizado pero a veces se dice mira el estado siempre es un mal administrador no promueve en general y los privados son son mejores esa idea está sentada yo creo que esa idea es una simplificación de la misma manera que el profesor ESEA decía al revés que podría ser una simplificación o sobresimplificación de que los privados nunca podrían converger yo creo que esa otra idea también es una sobresimplificación de lo que se sigue que mi posición epistémica de conocimiento sería estemos abiertos a mirar cuáles son las consecuencias de esas decisiones de cara a la evidencia que tenemos disponible y a lo mejor descubrimos cosas y si descubrimos cosas digamos que apunten en el sentido como yo creo que suelen ser las cosas de que las cosas no son de resolución simple entonces lo que tiene que hacer el derecho es disponer de varias estrategias normativas que pueden estar ubicadas en distintos lados para el problema concreto que me plantea el comisionado frontaura que es la captura del estado también ineficiencia incapacidad de cumplir la función promotora que es el corazón del modelo del estado social por supuesto que yo no creo que se pueda resolver y él tiene razón por eso me hizo sentido también su pregunta es solo en la parte orgánica y yo pensaría que uno de los principios sin agotar el espectro que podría favorecer a eso y equilibrar precisamente como incentivos jurídicos para promover entonces una confluencia de intereses privados y intereses públicos en esta materia y una y evitar el riesgo de que el estado sea como se dice capturado vaciado entonces de esa capacidad y me parece a mí que el principio de probidad o las estrategias en materia de no corrupción que se están ensayando también alrededor del mundo los principios de transparencia u otro tipo de estrategias me refiero por supuesto a probidad y su contra cara la prohibición de la corrupción ¿no? ¿por qué me parece que ese podría funcionar con la caracterización que hemos hecho de los de los principios pero obviamente no es una solución mágica ese principio ¿no? muchas gracias muchas gracias profesora Zúñiga nos quedan dos minutos usted profesor sea quisiera cerrar hacer una reflexión final si es así pediría el acuerdo para extender solamente por cinco minutos más y terminar una veinte ¿habría acuerdo? sí profesor sea tiene usted la palabra perdón gracias dos ideas solamente una es que he confirmado el ánimo con que llegué que es aprender yo creo que escuchándonos a ustedes las preguntas en fin uno aprende y yo creo que uno tiene que estar siempre en esa actitud que me parece que es de una persona joven el viejo es joven muchas veces y yo estoy en esa actitud ante la vida así que esa es la primera idea que quería decirle la segunda es que si me permiten con el mayor respeto les dejaría una sugerencia no es un consejo hagan una constitución relativamente breve no se no se suelten para dejar en la constitución la multitud de ideas que huyen en la mente de cada uno de ustedes hagan funcionar el otro antídoto el freno las constituciones largas o extensas además de ser una lata son inútiles y han fracasado en todo el mundo entonces yo prefiero mil veces yo me formé en la universidad norteamericana pero estaba mucho tiempo en Europa yo prefiero las constituciones como decía Napoleón cuando yo vencí por talís con un código civil enorme le dejo majestad aquí cumplo el encargo que usted me hizo ¿cuál encargo? le dice Napoleón aquí traigo la constitución de la cuarta república pero por talís eso no es una constitución ese es un gran código yo lo que quiero es que usted me haga una constitución breve y confusa ¿por qué confusa? porque ahí la van interpretando en las universidades en los jueces en el legislador y la van desarrollando va creciendo una constitución como decía Manuel Rengifo crecedora lo decía en 1935 una constitución crecedora bueno muchísimas gracias por todo el tiempo que se ha tomado muchísimas gracias profesor nosotros entonces retomaríamos el día lunes con los cuatro profesores que vendrían el martes no tendríamos comisión porque hay pleno y por lo tanto retomaríamos el viernes de la semana siguiente así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta gracias gracias gracias